¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo, pues les digo, adornitos, cositas que encontré que dije a lo mejor me sirven, vean regalitos pequeños y cositas así. Tengo también este queso, si no tienen de esos, pues es fácil, lo pueden hacer nada más con papel y un listoncito. Y bueno, tengo pegamento de barra, tengo pegamento de silicona caliente, tengo mis tijeras y tengo algunos washis. Pero les digo, todo lo pueden reemplazar, si no tienen alguna cosa, no se desanimen, aún así lo pueden hacer. Usen lo que tengan. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Ok, y voy a empezar por cortar la caja. Tengo esta, como les digo, esta cajita. Lo que voy a hacer es que voy a quitar lo que son los flaps, estos lados y esto para que me quede la pura caja sola. A este le voy a quitar esto porque voy a estar utilizando este pedazo también. Quedo ya mi cajita, les digo, tengo esta parte, tengo esta parte. Esta parte la voy a meter aquí adentro para reemplazar, pero esta antes la voy a estar forrando. Pero voy a recortarlo un poquito porque si la pongo así, como ven, voy a batallar para que entre. Entonces le voy a cortar muy poquito, casi nada, a las orillas. Listo, como verán, fue muy poquito lo que corté porque quiero que quede del mismo tamaño, pero vean, así entra con más facilidad. Entonces bueno, ahora ya tengo estas dos partes. Ahora sí voy a estar forrando y bueno, voy a estar forrando utilizando de este papel. Este lo voy a utilizar porque quiero un piso, entonces voy a utilizar este para la parte de abajo. De este voy a estar utilizando para cubrir este y también para cubrir lo que son los lados de esta cajita. Y eso lo voy a estar haciendo con mis cijeras y pegamento de barra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya tengo los lados, ya tengo esta parte, ahora utilizando mi pegamento de ciliclo caliente lo voy a pegar la parte de atrás. En este otro papel voy a cubrir toda la parte de afuera. ¡Gracias por ver el video! Y listo, ya quedó cubierto completamente por fuera y por dentro y ahora agrando washi tape voy a poner en la orillita para cubrir ese cartoncito que se ve ahí en la mera orillita. Y listo, ya quedó ahí el washi tape todo alrededor. Y como verán, cubrió las orillitas y además sirvió como decoración. Y bueno, ahora voy a estar cortando esta imagen y esa me va a servir para ponerla. La voy a poner como si fuera una ventana. Es como, pues una hoja, pero encontré esta imagen que me gustó. Entonces bueno, voy a recortarla y la voy a estar pegando. Ok, ahora voy a pegar de este washi tape en verde y le voy a poner como si fuera un marco. Y le voy a poner todo alrededor en la orillita para hacerlo, para ver como si fuera una ventanita. Ok, ahora con mi pegamento la voy a estar pegando a la parte de atrás como si fuera una ventana. Y si ven, no le puse en la parte de arriba washi tape. Eso es porque voy a estar poniendo una calcomonía como decoración para completar la ventanita. Listo, y ahora como les dije, en la parte de arriba voy a poner una calcomonía que dice Merry Christmas. Y listo, ahí quedó. Y bueno, ahora voy a estar poniendo este arbolito. Pero antes que nada lo voy a decorar. Tengo un pedacito que me sobró de una manualidad que hice hace tiempo. Y bueno, pues se lo voy a estar pegando. Y ya después pues agrego simplemente unos muñequitos y algunas cosas, nada más como decoración. ¡Gracias! 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 Y ya después! ¡Gracias! 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 Y ya después! Y ya después, ahí se lo hemos seguido con esta bonita decoración. Me encantó como quedó. Vean, está súper bonita Y bueno, para esta parte utilicé un papelito Como si fuera una imagen O esa imagen como si fuera una ventana Puse una calcomunía arriba Con washi acá a los lados Esos muñequitos eran esferas El caballito era esfera Estos eran esferas Todo era como esferas de niñaturas Entonces bueno, para que se den una idea De otra manera que pueden utilizar las esferas Esto lo reciclé del año pasado De una manualidad que hice Esto también era una esfera Pero sí, creo que quedó muy muy bonito A este inclusive se le puede agregar luz Se le puede hacer un agujerito Y ponerle luz como del Dollar Tree Yo no le quise poner porque En el lugar donde lo voy a poner Hay suficiente luz Entonces bueno, no me pareció necesario Inclusive en la parte de atrás Se le puede poner como un colguije Y ya lo puedes colgar en la pared O ponerlo simplemente con una tachuelita Porque ya que es cartón Es lo bueno que con una tachuelita se puede poner Pero creo que quedó muy muy bonito Así que bueno, pues si llegan a hacer alguno Mándenme una fotito Les digo, si no tienen muñequitos De estos pueden utilizar Cualquier muñequito que tengan No sé Lego, se lo veo Little Les Pet Shop Muñequitas Kelly Cualquier tipo de muñequitos Cualquier tipo de arreglitos Si no tienen un árbol Pueden simplemente Ahora sí que agarrar un palito de afuera Y pintarlo de verde Y les aseguro que les va a quedar lindo Así que Usen su imaginación Y si llegan a hacer alguno Mándenme una foto Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!